Nuestro Festival del Retorno para vivir bien Los artistas acasireños presentes en el 44º Festival del Retorno Susana Díaz Fabiana Bravo Leonardo Mesa Jaiber El Zurdo de Oro Mónica Pérez Jorge Parrado William Mesa El Clan Bárbaro Félix Octavio Rico Roxy Vargas John Freddy Rodríguez Giselle Palacios Grupo Moseda Danilo Soler Astruval Casanova Nico y Papo Xiomara Bravo Yesid Gutiérrez Catalina Vaquero Jonier González Javier Rodríguez Grupo Impacto Raúl Tenorio Arias Del 13 al 17 de Octubre Acacias La Tierra por Dios bendecida Los espera Para vivir bien Noruega influencia Música 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 Gracias por ver el video.